muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos a el hangar yo soy anubis hoy os traigo este inside star citizen en solitario y es que marshall está con unos horarios de locos así que pues bueno sin entretenerme mucho más vamos a empezar con lo que es el capítulo empezaremos hablando de la economía del mercado negro y bueno y os preguntaréis qué es esto de la economía del mercado negro bueno pues eso es precisamente lo que están tratando de resolver en la próxima 3.6 para ello han querido diferenciar en dos este tipo de ilegalidad veamos por una parte tendríamos los objetos que son robados que por lo tanto serían ilegales pero bueno básicamente su característica es que son robados y después por otra parte serían los objetos realmente ilegales algo que es ilícito algo como por ejemplo las drogas la diferencia principal más allá de todo esto que estamos así comentando por encima es a la hora de venderlos y es que los objetos ilegales como la droga directamente esos son objetos que normalmente no se pueden vender en ninguna parte más que en sitios muy muy especializados o quizás bajo manga no es algo que puedas vender así como así sin embargo un objeto robado o un objeto que has cogido y no es tuyo es algo que sí podrías vender de una manera más sencilla aunque ya indican que habrá gente especializada en acoger en recibir este tipo de objetos también se baraja la idea por ejemplo en cuanto a objetos ilegales como las drogas que directamente en algunos sistemas no se pueda vender en ninguna parte o sea que no haya manera de deshacerte de ellos también en cuanto a los objetos robados o adquiridos de manera alternativa pues podríamos decir que puede ser desde que te manden una misión a coger algo que no te pertenece y tú lo sabes perfectamente hasta por ejemplo bueno pues coger de una nave que ha sido destruida coger una pieza que sigue en que sigue en buen estado por supuesto lo que no aclaran es si tú has destruido esa nave antes pero bueno eso ya esa parte para esta 3.6 están esforzándose en tratar de diseñar y aplicar correctamente lo que es el sistema de ley el sistema de legalidad para que bueno pues en sistemas tantón ya sabéis que el widow esa droga que ha corrido tanto no en estos en estas rutas comerciales para sacar algo de dinero bueno pues es algo que es ilegal si las autoridades os descubren con eso o sea sencillamente teniéndolo dentro de la nave podría meteros en algunos problemas la verdad es que por supuesto esto obliga a rebalancear todo lo que son las misiones y todo lo que ganas con ellas de manera que cuanto más riesgo más beneficio lo que significa que bueno trabajar con widow puede seguir siendo bastante interesante a la hora de ganar dinero pero por supuesto te la estás jugando con la ue de una manera más seria por último donde como cuando se va a aplicar todo esto bueno la cuestión es que dependiendo de la jurisdicción dependiendo de donde estemos bueno pues esto pues será más o menos estricto resumiendo si vais por ejemplo a arcorp o vais a hearthstone pues son planetas que bueno que aunque son bastante independientes trabajan o están dentro de la ue por lo tanto bueno pues las drogas como el widow no estarán bien vistas ni permitidas pero bueno por otra parte si viajamos a grim x probablemente a nadie le importa que transportes contigo widow de hecho a lo mejor incluso lo agradece pasamos directamente al siguiente tema que vamos a tratar hoy y no es nada más y nada menos que la nave brawler la brawler es una dropship es decir una nave de descenso básicamente para ir a un lugar donde hay guerra problemas combates dejar a los soldados y largarte de ahí lo antes posible y bueno si puedes dar algo de soporte aéreo pues no lo das pero en principio no es una nave de combate características esenciales de esta nave bueno pues en principio es la primera nave de barín lo cual es muy interesante si queréis saber más de los de barín que es una de las razas extraterrestres tenéis uno un capítulo dedicado a ellos en la sección de lore eso sí el audio es un poco antiguo pero bueno lo que es el contenido está en perfecto estado así que bueno si tenéis curiosidad sobre esta raza no dudéis en echarle un vistazo ahora sí vamos a pasar a hablar de esta nave y de qué es lo que están haciendo en ella han empezado a revisar hace muy 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 poquito lo que es el white box de la brawler de esta nave como sabéis la fase white box es la primera de cuatro fases no en lo que es el diseño de las naves aquí en estas imágenes podemos ver como han señalado en azul las partes que van a ser interactivas podemos ver tanto esas puertas laterales como la zona trasera desde la cual va a salir una rampa todo ello como ya os he comentado pensado para realizar ese descenso para realizar esa entrega de tropas esta nave en particular aparte de piloto y copiloto es capaz de transportar hasta 20 soldados pasan ahora a darle un poco de transparencia este modelo inicial para que veamos un poco el interior lo que podemos apreciar es que la parte trasera se compone bueno consta de la mayoría de los asientos de transporte de las tropas así como también algunas de éstas en la parte delantera justo al lado del asiento del copiloto como os podéis fijar bueno tenemos dos pisos en el piso de arriba tendremos la mayoría de los componentes de la nave que bueno que en caso de que los vayamos a necesitar cambiar arreglar o hacer cualquier cosa pues están ahí y por supuesto justo al lado en lo que es el asiento de piloto de hecho nos enseñan cómo sería la vista desde el asiento del piloto no para que nos hagamos más o menos una idea de lo que podríamos ver esta nave de hecho tiene un diseño muy característico y con este diseño van acompañados algunas de las animaciones que vamos a ver ahora una característica de la prowler es que bueno usa sus motores principales tanto para el viaje estelar como de v toll ya ves que podéis se pueden mover hacia hacia arriba y hacia abajo de hecho también podéis fijaros en este detalle como esta especie de plumas que tiene esta nave también heredado de ese diseño de los tevarín que como sabéis son una especie de humanoides ave humanoides pájaro y bueno este diseño estas estas plumas que se ven desde la nave la idea original es que cuando los soldados salgan de esas puertas laterales tengan cierta protección y puedan verse cubiertos por estas plumas que bueno que no son plumas y bueno con esto básicamente vemos lo que hacen esas dos tres primeras semanas de trabajo con una nave nueva en la cual bueno tratan de ponerla a volar lo antes posible para tratar de solucionar bueno pues esos primeros problemas que pueden encontrarse pasamos ahora a hablar un poco de lo que viene a ser la personalización de las naves a ver a dónde nos lleva y cómo han diseñado todo esto básicamente la descripción que ellos mismos nos dan es bueno vestir tu nave no ya no sólo a un nivel externo es decir ponerle la pintura que creas necesaria tu nave sino también a un nivel interno cambiar el tamaño o el tipo de silla cambiar algunos colores de los detalles o incluso pensando un poco en el exterior todavía en las armas que todavía no se pueden tocar pero si en un futuro también pintarlas de manera que bueno pues que vayan acorde con el resto de tu nave básicamente una manera más de expresar tu personalidad dentro del juego pasan ahora a comentar una un pequeño detalle muy interesante y es que bueno toda esta personalización de tu nave que se con lo que comenzará con esta celebración de origin dentro de muy poquito bueno básicamente se corresponde con lo que sería bueno la actualización de tienda por ejemplo si vayas a comprar un coche en el concesionario ahí bueno pues nos dan a elegir una serie de materiales de packs no donde que podéis cambiar las ruedas podéis cambiar el color podéis cambiar bueno pues esto sería básicamente lo que se puede conseguir aquí implica esto bueno pues implica que existe una manera de personalizar tu nave o existirá una manera de personalizar tu nave fuera de lo que son los los concesionarios oficiales o la marca oficial lo cual bueno pues tiene un abanico muy grande de posibilidades en el futuro de hecho pues estas marcas ofrecerán lo que son los estilos que van acorde con ellas no podemos esperar comprar una nave de origin y que tenga unos unas llamas no delanteras en la cabina bueno pues eso no eso a lo mejor drake oa lo mejor otra otra marca pero no origin origin va de otra manera como los elementos de creación de comida y bebida están atados a lo que es la alimentación en star citizen en el futuro bueno ahora mismo no tienen mucha utilidad pero sí sí que la van a tener así que bueno es algo que también se podrá escoger y elegir dentro de toda esta personalización de la misma manera también la ropa de cama no esas sábanas o esa manta que tendrá la cama que no ayuda mucho más que es algo estético exclusivamente pero bueno ahí estás tú para escoger qué es lo que más te gusta para tu nave claro está además de todo esto que hemos comentado pues todo lo que son la parte externa no armas planta de energía lo que es la refrigeración todo eso también lo podremos elegir por supuesto y que no podemos perder de vista es que todo esto está bueno pues es la primera iteración es muy interesante porque es la primera vez que van a hacer esto en cuanto a la unión entre página web y lo que es el juego esa manipulación también el hecho de que una vez que tu nave se destruya o tengas que hacer un reclame tengas que pedirla de nuevo te la traigan tal y como la tenías es algo que está bien es nuevo y también bueno el hecho de que abre las puertas a toda una gran variedad de cosas ya no sólo de una mayor personalización desde la página web o desde el juego sino también al hecho de que por ejemplo en naves grandes poder cambiar habitaciones al completo es algo que todavía no se puede pero que con esta tecnología y con esto que están haciendo pues está mucho más cerca y bueno creo que esto ha sido todo por hoy damas caballeros señoras y señores espero que os haya gustado este inside star citizen pues ya sabéis si os ha gustado y queréis tenéis algo que decir comentario like suscribiros si no estáis suscritos darle la campanita y eso para que os avisen las notificaciones cuando subamos alguna cosita y poquito más bueno recordaros que tenéis en la descripción del vídeo nuestro discord tenéis también instagram facebook twitter todas las direcciones que queráis bueno todo lo que necesitéis chicos me despido nos vemos en el universo chao hola ciudadanos estoy probando un juego que me han dejado aunque es un poco raro soy un tío que va de acampada y tiene una a ver una pedazo de escalera claro porque porque usar un pico en plan ton rider no no pedazo de escalera gigante es muy creíble los gráficos están bien pero no entiendo pero el tío que es un repartidor de globo mira 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 que viene por mí esta comida no tuya que lo tengo que entregar en el monte ese y me están lanzando cosas y todo a mírelo bueno me salgo del juego y lo voy a desinstalar porque a mí este juego no me gusta está mal hecho eso de que no pueda huir de la gente bueno y esto para qué se ha quedado pillado escape nada no funciona pues nada dejamos el mandito controlar suprimir a tomar por sal que parece que lo he programado yo esto que lo ha hecho el kojima de cero no entiendo nada bueno después de esta cosa que hemos visto me ha rayado la cabeza y me voy me he hecho popó y no me gusta aquí os quedáis y a ese no le preguntan cuánto se ha dejado en drogas